www.feyyaz.tv Llegando a cada uno, porque aspiramos al bien común. Hemos estado presente en cada uno de los rincones de nuestra comuna. Y lo seguiremos estando, ya que no nos olvidamos de nuestros compromisos. Buscamos generar bienestar, entregar confianza y crear seguridad. Al igual que todos, queremos una mejor comuna. Podemos conseguirlo. Para ello, contamos con la motivación de quienes se esfuerzan cada día para ofrecer lo mejor de sí. Lo que también nos mueve es promover el desarrollo económico. Así, generamos más empleo, crecimiento y bienestar para todos. Creemos en la belleza de nuestra tierra y nuestra gente. Sus diversos atractivos potencian el turismo. Apoyamos la cultura y el deporte como pilares de una vida sana y feliz. Estamos creciendo junto a ti. Somos un equipo que trabaja para grandes metas. Municipalidad de Mulchen. Ahora mejor.